En este momento estamos elaborando 500 viandas, que es una tarea que venimos realizando desde el 1 de abril en forma ininterrumpida, los 7 días de la semana. Es una tarea en coordinación con la Intendencia y con la base aeronaval. La Intendencia proporciona a los víbres todo lo necesario para la confección del racionamiento y nuestro personal, junto con la Armada, confeccionan el alimento para que luego venga la Intendencia, lo retire y lo entregue en un punto de distribución ubicado en el barrio de La Capuera. Y nosotros utilizamos nuestros recursos humanos y de equipamiento e instalaciones para llevar adelante esa tarea. Utilizamos nuestra cocina, la que usamos a diario, y a su vez también hemos incrementado para mejorar nuestra capacidad con el uso de una cocina de campaña, que es la que luce a nuestras espaldas, una cocina de campaña de origen alemán, que tiene una capacidad para 750 personas. Durante la mañana realizan la elaboración del alimento y en la tarde ya comienzan a realizar tareas para adelantar el trabajo de la jornada siguiente, del día siguiente, como por ejemplo pelar y picar algunas verduras. Así, al otro día, cuando comienzan alrededor de las 7 de la mañana, ya tienen trabajo adelantado, como decimos nosotros. Así que es una tarea larga. Actualmente tenemos empleados para eso 15 personas, entre la Armada y el Ejército. Tratamos de que sean las mismas personas que están para eso. Aparte es una tarea muy demandante en el sentido de que no es solo de mañana, sino que es de mañana y de tarde, y son los 7 días de la semana. Es para nosotros un gusto y un orgullo poder colaborar de esta forma. Gracias por ver el video.